Buen día, madame. ¿Esta es la casa de Pascual Mascarela? Sí. Ah, y tú debes ser Alejandra. Pero qué bella. ¿En qué suerte tuvo papá? Ustedes... Arturo. Arturo Mascarela. ¿Y el caballero que está allá no me querrá ayudar con mis maletas? Alirio. Lleve las maletas del señor a la habitación de huéspedes. Ah, pero qué bien, soy un huésped. No, en realidad es su cuarto, solo que le decimos el cuarto de huéspedes. No te preocupes, madame. Entiendo perfectamente. Uno después de vivir durante tantos años distanciado de su familia, terminó así, convertido en un huésped. Pero vaya. Vaya que le ha ido bien al viejo. ¿No lo iban a recoger en el aeropuerto? Eso pensaba, pero nadie apareció y aquí estoy. Madame, ¿por qué no me enseñas tu casa? Si buplei. En realidad pensaba salir. ¿Pensaba salir? Por Dios, madame, pero qué falta de cortesía con tu huésped. Yo no esperaba que me recibieran con muchos pambos y platillos, pero... Tampoco que causara tanta indiferencia. ¿Me vas a dejar aquí solito, en este gran salón? Está bien, vamos. A poco de huma, ya. Este es el corredor de las habitaciones. Y este es su cuarto. ¿Cuánto hace que no recibes un huésped? Hasta ahora usted es el primero. Bueno, viéndolo bien, si saben un poco las ventanas y en trair de fresco, creo que... Esto era bastante interesante. Más interesante que la guardilla aburrida que tenía en Pajís. Imagino que conoces Pajís. Sí, pero no como me hubiera gustado. Sabe varias veces, pero pocos días. Nada vivencial, por lo que veo. No sabes de lo que te estás perdiendo. ¿Y dónde están las otras habitaciones? Este es el cuarto de su hermana. Esta es la habitación de su padre. Y esta es la mía. ¿La tuya? ¿Me estás diciendo que si me paro aquí durante las noches tarde... voy a observar a papá jateando hacia tu habitación? Eso nunca ha sucedido. ¿Pero qué cuela eres con papá? ¿Y qué queda ya? Mi estudio. ¿Tu estudio? ¿Y qué haces en tu estudio? Tengo mis pinturas, pero no vale la pena conocerlo. Vaya, vaya, pero sí está bellísimo. Aunque ahora entiendo por qué no querías que los conociera. Porque están horrorosas. Pero no te desanimes. He visto cosas peores en galerías. Pero viéndolo bien, creo que... contarías con suerte. Si exhibieras esta pintura en una de las calles parisinas... por lo menos conseguirías con qué pagarte un buen vino. Música. No veo ningún equipo de sonido en este estudio. ¿Me vas a decir que pintas sin música? Yo creo que ahí está el problema. El equipo está en el cuarto de su padre. Ah, vaya, mal sitio. Porque traje una música excelente. ¿Te gusta la música francesa? Sí. Me gusta La Piaf, Brassens, Chevalier. Pero, qué maravilla. ¿Te gusta George Brassens? Sí. Yo creo que papá no sabe con quién está casado. Traje una música buenísima y quiero que la conozcas. ¿Vamos? Arturo, ¿por qué no me esperaba? Se lo estuvo buscando. No llegaste, hermanita, no llegaste. Ay, se me hizo tarde. Y pediría disculpas si no fuera porque usted también me dejó metida muchas veces en París. Ah, trevián, trevián. Pero de todas formas fue más excitante llegar solo. ¿No es verdad, Alejandra? Ya los dejo. ¿Insiste en irte? ¿Sabes qué? Me gustaría mucho que nos acompañaras esta noche en la cena de bienvenida. Porque supongo que tengo una cena de bienvenida, ¿o no? Mira, tenemos muchas cosas de que hablar. ¿Vamos? Alejandra, me gustaría que nos acompañaras esta noche. Te espero. Buenas noches. ¿La señora Ursilla, por favor? La señora Ursilla no lo puede atender en este momento. Se encuentra muy ocupada. No, no, no. Para mí, con seguridad que tiene tiempo. Dígale que es de parte de Pascual. ¡Vale, vaya! Dígale. Estoy esperando. A ver, Sile. Señora Ursilla, la necesitan. Le dije que no estaba para nadie. Es un señor que insiste en verla. Tal Pascual. Dígale que ahora no puedo atender lo que me llame mañana. No se niegue, Ursilla. No le voy a quitar mucho tiempo. Dígale que ya salgo. ¿Quién es? Un amigo. Un viejo amigo. ¿Un viejo amigo? Supuse que las visitas de los viejos o jóvenes amigos se habían terminado ya. No es lo que te estás imaginando. Además, no tiene ningún derecho a reprocharme mis amistades. Me dejé de ir viendo por ti, esperando que algún día cumpliera la promesa de vivir conmigo. Hasta ahora solamente tengo un visitante que ocupa mi cama por una sola y luego se marcha. ¿Tú crees que ya nos conocemos lo suficiente como para vivir juntos? No. ¿Tú crees que ya nos ha ido a vivir juntos? No, tal vez ocho meses no sean suficientes. Sigue viniendo un par de años más. Y si quieres consulta con el presidente a ver si aprueba que te unas conmigo. Proponle el tema a la próxima junta de ministros. No sea ridículo, Ercilia. Mi vida personal no la define el presidente ni los ministros. Mi trabajo no tiene nada que ver con lo nuestro. Mientras no te decidas, déjame en paz. ¿Quieres? ¿Qué quieres, Pascual? ¿Qué es esa forma de recibirme, Ercilia? No nos vemos hace tanto tiempo que esperé una recepción más calurosa. Lo único que hay sabiduría de usted es que manda a recoger su cheque a satélite. La estuve llamando. En vista de que no recibí su respuesta, pues no tuve más remedio que venir. ¿Qué es lo que pasa, Ercilia? ¿Por qué se está escondiendo? ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que fuera a tu casa después de que le contaste a Alejandra lo del francés? Ella me llamó histérica a hacerme el reclamo. No tenías por qué sacarle su pasado y mucho menos involucrándome a mí, Pascual. Ay, déjese de sentimentalismo, Ercilia. Esos son problemas conyugales. ¿Qué, de verdad fue por eso que no quiso responder a mis llamadas? ¿Qué quieres ahora? ¿Con qué hombre quieres que salga? ¿Alguien quieres que te presente, Pascual? ¿Recuerdas la última vez que trabajé para ti? Me hiciste llevar tres burócratas al club. Y luego pretendías que saliera con ellos como si yo fuera cualquiera de tus empleadas y no tu hermana. Ay, no sé qué eje. Mire, mire, mire todo lo que ha conseguido trabajando a mi lado. Mire lo que sostiene con los cheques que recibe de mi empresa. ¿Cuántas habitaciones tiene? No, no, Pascual, no hay tres. Ay, tiene derecho a mirar lo que pago, ¿no? ¿No piensa mostrarle el apartamento a su hermanito? ¿No somos acaso de confianza? Otro día te lo muestro, ahora no, Pascual. Me imagino que esta debe ser su habitación. ¡No, Pascual! Ay, perdón. ¿Qué hacer aquí? Permítame presentarme. Pascual Mascarela. Hola. Pero tranquilo. Quédese ahí, quédese ahí, no se levante. ¿Cómo está? Bueno, sobra la pregunta, ¿no? Veo que muy bien. Pascual, por favor, se hace aquí. Tranquila, Ercilia, tranquila. ¿A usted lo he visto? ¿A usted lo he visto en alguna parte? ¿Dónde? ¿Van a decir la televisión? ¿En los periódicos? Ya, no, hasta Pascual Santos. Sí, ya, un momento. Solo dígame cómo se llama el caballero. Quítenme la curiosidad. Jorge Balaguer. ¿Satisfecho? ¿Satisfecho, doctor? Y discúlpeme por incomodarlo. Solo estaba conociendo el apartamento. Y de verdad, Ercilia, el apartamento es excelente, bellísimo. Disculpe, no, ya estoy contigo. Ahora entiendo su aislamiento, Ercilia. Pensé que se había recogido para orar por su difunto esposo. Después de cinco años era justo dejar descansar su fantasma, Pascual. Ahora tengo la oportunidad de reaccionar mi vida. Y quiero que sepas de una vez que si vienes a que te organice una de tus famosas reuniones con burocrata, no lo voy a hacer. No pienso excederme. Tengo mi vida tranquila y quiero que la dejes así. Sí, sí, desde luego. Pero me pregunto, ¿cómo va a ser para seguir manteniendo este apartamento? Esta imagen que ahora le permite albergar destacadas personalidades entre sábanas de satín. ¿Satín? ¿Satín? Tienes suficiente dinero como para sufrir por la mensualidad que me pagas. De cualquier forma fui yo quien te ayudó a consolidar el capital que tienes, Pascual. No seas mezquino. Tómese el trabajo de ganarse su sueldo, Ercilia. No pienso en torpecer su romance ni averiar su imagen. Mire, la necesito para algo muy sencillo. Voy a dar una cena en honor del alcalde en mi casa. Ahora, necesito que contacte a los fotógrafos de las revistas y a todos los que cubren actividades sociales. Quiero que esa recepción salga publicada en todos los periódicos del país. Y en especial deberá asegurarse que salga una foto donde aparezcan el alcalde y los distinguidos anfitriones. Pascual Mascarela y su bella esposa Alejandra Moravia de Mascarela. Ay, Pascual, está bien. Me dieron a tu oficina y arreglamos eso. Y tranquila, tranquila, asistirán destacadas personalidades. Además del alcalde, el distinguido Leonardo Moravia, el honorable senador Flavio Chavarro y el excelentísimo Jorge Balaguer, entre otros. No me pidas eso. ¿No? Si no estás enterado, Jorge tiene un trabajo muy discreto y no le gusta exhibirse, no es dado a los círculos sociales. Oye, Ercina, ¿qué cargo es el que está desempeñando actualmente como para ser tan discreto? Yo sé que es alguien muy importante dentro del actual gobierno, pero exactamente es lo que hace. No te lo voy a decir, porque te conozco y sé para qué lo quieres saber y no quiero que por ningún motivo te acerques a él. Ay, hermanita. Me va a poner a mí en el trabajo de averiguarlo. Los quiero a los dos en esa recepción. No me pidas eso, Pascual. Oye, yo no queremos salir en público, no por ahora. Es un bello apartamento, Bresilia. Espero que lo puedas seguir manteniendo. ¿Quién es ese payaso? Ya te dije, un viejo amigo. ¿Un viejo amigo? ¿Qué clase de viejo amigo es quien entra en esa forma en tu apartamento, ah? ¿Quién se permite desnudar en tu habitación con tanta propiedad? Viejo amigo. ¿Por qué discutían entonces? Vamos a ver. Dímelo. Él te mantiene, ¿verdad? Este apartamento es de él. ¿A cambio de qué te mantiene, Ercelia? No tengo nada con él, ¡es mi hermano! Eso, perfecto. Ahora quiero una de perfil. Así como tres cuartos y una sonrisita madame que se ve muy bella. Un momento, un momento. Cuadramos. Eso. Magnífico. Vamos a la mesa, hermanita. Llegaste a tiempo, madame. A prebú. Como nadie fue capaz de prepararme una cena de bienvenida. Yo mismo la hice. Mmm, escargote. Así llegó, madame. Y tú siéntate aquí, hermanita. Bueno. Ahora vamos a tomar un buen vino de burteos. Ay, pero por favor. Dejen esas caras tan largas. Si quieren pueden sonreír. Una sonrisita bien sensual. Puede ser la misma sonrisa del vampiro. O creyendo que el vino es sangre. Bueno, ¿listas? Vamos a hacer una foto. A ver. Ahí, quietas. Un poquito más atrás. Eso. Perfecto. Para algo me tenía que servir el curso de fotografía que tome en Pagis. Me ayudó a conseguirme algunos francos. Fotografié francesitas baratas, condesas y a veces actricitas en ocaso. Buenas noches. Papá. ¿No me va a dar un abrazo? Doné, papá. Pero qué bien está el viejo. Ay, hasta se ve más joven con el dinero que tiene ahora. Lo que me hace ver más joven no es el dinero, es el trabajo. ¿Y usted? ¿Qué pasó con usted? Usted no es el mismo que se fue a París hace un año. Ni usted tampoco es el mismo que me envió al exilio durante más de un año. Ay, pero tranquilo, viejo. Tranquilo. Lo que le hace falta tal vez es hacerse un viajecito a Pagis. Y verá que no soy tan raro como le parece. A lo mejor hasta cambia de look. Ay, mire, papá, la cena que me preparé. La cena de bienvenida. Cuando la pruebe, se dará cuenta que no perdí el tiempo en Pagis. Estoy un poco de todo. Fotografía, cocina, yoga, en fin. Ah, pero perdón, papá, se llevó. Me encanta. De verdad que me encanta ver la familia reunida. Permiso. Voy a ver cómo está el niño. Arturo, gracias. Tal vez en otra oportunidad pueda probar sus recetas. Lo felicito. Mejoré de casa, de carro y de mujer. Arturo. Por favor, no vayan a pelear, sí. Tranquila, Cristina. Nadie va a guardarle la bienvenida a su hermano. Y menos yo. ¿Y sabe qué, jovencito? Sí perdió el tiempo en París. He visto platos mejor servidos. Y mejor preparados. ¿Por qué le dijo eso? Porque no quiere que esté aquí. Porque jamás... quiso que viviera junto a él. Primero me llevó a un internado y luego a un destiero forzado. ¿Por qué somos un recuerdo imborrable de su pasado? La imagen de mamá. Tampoco le perdonaré. Que mamá haya muerto lejos de mí. No fue su culpa, Arturo. Sí fue su culpa. Eres el único culpable. Porque me quitó a mamá. Mamá era lo único. Lo único que yo tenía. Ella me la regó a todas las manos. Por eso es que estoy aquí. Tiene sus cenizas. Que fue lo único que me dejó de ella. Arturo no se ponga así, por favor. Sí, no se ponga así. Niña, la vamos a visitar. Cálmese. Déjeme decirle una cosa. Esa mujer, Alejandra. Ella no está aquí por su voluntad. Mi papá la retiene. Acuérdese que eso fue un matrimonio arreglado. No sería justo culparla a ella. No te preocupes. Ella... La verdad que no me preocupa. Por lo contrario. Siento una... profunda lástima. Porque es una gran mujer. Pensé que lo tenían como simple decoración. Su padre se encargó que toda la decoración de esta casa fuera real. Si ya vi en la biblioteca, los libros no son solo pastas. Son reales. Buenos días. Buenos días. Alejandra. Esta noche vendrá a la casa del alcalde de la ciudad. Me gustaría que me acompañara. Tengo que estar. Tengo que estar. ¿Será que el alcalde no le cree que estaría encasado si no estoy con usted? Pascual. En el contrato no está estipulado que yo tenga que participar en sus actividades sociales. Tengo otros compromisos. Cancélelos. Es una reunión muy importante para su padre y para mí. Y si desea comprarse un vestido, vuelvo a utilizar mis tarjetas de crédito. Y si quiere que su imagen y la mía salgan beneficiadas, le recomiendo que supervise la cena. Ah, y para que no se sienta tan sola, puede invitar a sus amigos, si quiere. Arturo, hablaré con usted esta noche. Vaya, vaya. El alcalde de la ciudad. Vamos progresando en esta casa. La última cena que tuve con mi familia fue con el matarife del pueblo. ¿El pueblo? ¿Ustedes viven en un pueblo, Arturo? ¿Por qué no me cuentan quiénes son ustedes? En especial, ¿quién es su padre? ¿En cuál pueblo vivían ustedes, Arturo? ¿En qué interesa? Yo creo que a todos en esta casa lo que menos nos interesa es el pasado. Incluyéndote a ti, Alejandra. Solo quiero que me hable del pasado amable de su familia. Si es que no quiere recordar los momentos difíciles. ¿De dónde provienen? ¿Quiénes eran sus abuelos? Buenos días. Arturo, tiene una llamada de tal Javier. ¿Javier? Después seguimos hablando del pasado, Alejandra. Ah, y tu querida hermanita. Quiero que esta noche estés muy elegante porque tenemos un invitado especial. El alcalde de la ciudad. Y seguramente papá quiere que sus dos pichoncitos estén muy tiesos y muy majos para que se lleven muy buena impresión. ¿Vengan? ¿Vengan al alcalde? Sí. ¿Usted sabe de quién más viene? Me imagino que los amigos de su papá y los compañeros de la oficina. ¿Usted va a estar esta noche? ¿No? Oh, la, la, Javier. Pero qué emoción escucharte. Estuve llamando, pero no te encontré. Sí. Sí, me quedó del todo. Me gustaría que nos reuniéramos con los muchachos. Hola. Hola. ¿Listo para esta noche? ¿Listo para esta noche? Sí, para la reunión del alcalde. Ah, su papá no lo invitó. ¿Cómo así que no lo invitó? Bueno, tal vez consideró que mi presencia allí no era importante. Bueno, pero, no, no se preocupe. No me importa. ¿Por qué él me molesta que yo no vaya? Mire, lo que pasa es que me molesta que mi papá se vuelva así con sus amigos. ¿Es solamente por eso? Bueno, hubiera gustado que fueras a reunión. Díganmelo, Cristina. Me hubiera gustado que yo fuera a la reunión. Porque esto es muy importante para mí. ¿Me puedo dar a la casa, por favor? ¿Qué pasa? Mire, por ser lo voy a pedir un favor de la mejor manera y espero que lo entienda. No quiero que me recoja más en la universidad. Yo le agradezco mucho todo el tiempo que he pasado conmigo. Pero es mejor dejar las cosas así. ¿Pero por qué, Cristina? Porque esto no está bien, Porcel. Porque usted tiene una familia, tiene un trabajo. No creo que estemos actando bien. Mire, Cristina. No quiero que usted tenga ningún cargo de conciencia. A mí me gusta estar con usted. Además, no voy a tener problemas en el trabajo, mucho menos con mi familia. Cristina, yo le juro... Que entre mi esposa y yo ya no hay nada. Además, podemos ser buenos amigos, compartir, sin rendimientos. No, Lucía, esta noche no puedo. Pascual dará una comida y debo estar aquí. Más bien, ¿por qué no vienes? Pero con una condición. Que me acompañes ahora a buscar el vestido de esta noche. Sí, donde ahora San Michel. Está bien, nos vemos allá. Buena prueba aquí, madame. ¿Me puedes decir cuál de esos dos trajes me queda mejor? Me parece que debería usar algo más formal. ¿Algo de paño? Ay, Alejandra. Es para mí, no es para papá. Mira, te quiero enseñar este traje. Lo compré en Saint-Germain. Para una fiesta elegantísima que tenía en Vincenis. ¡Ah, qué noche! Lucía una blusa de lila. En organdí. Era maravillosa. ¿A propósito? No tendrás una blusa de lila o color violeta. Me dicen que me luce mucho el color violeta. No sé, mis blusas no creo que les sirvan. Son demasiado femeninas. Ah, pero si esta es toda... Divina. Sí. Pero yo creo que tienes razón. Mejor nos vamos de compras y así me enseñas las boutiques de la ciudad. ¿Por qué no las conozco? Arturo, salí en este momento para un desfile de modas privado. Voy a comprar el vestido de esta noche. ¿Me está hablando en serio? ¿Madal se va a comprar un traje? Pero sí parece una viva con todo este clóset que tiene. Además, los trajes que tiene son bellísimos. Yo creo que si se coloca uno cada noche, le durarán durante un año. Tienes razón, Arturo. Necesito un vestido para cada noche. Soy un trofeo de exhibición y mantenerme en la repisa a la vista de todos tiene un costo. Un alto costo. Esta noche necesito lucir el mejor vestido de todos. Es un día muy especial. Dios mío, santo, por Dios. Lígame de las mujeres. Porque desvestirlas resulta un placer, pero vestirlas la ruina completa. Ven, ¿a qué hora nos vamos? ¿A dónde? Al desfile. Pienso acompañarte a lo mejor y encuentre un traje adecuado para mí. Además, creo que resulta demasiado excitante salir con la madrastra. ¿No lo crees, mami? ¿Aleja? ¿Esa aparición vive bajo el límite hecho de tu casa? Sí. Vivo hace poco de Europa. ¿Cómo lo haces para vivir con esa tentación románta por tu casa? Ay, Lucía. Se le jodió a mi marido. ¿Qué? ¿Todo quedaría en familia? Cuéntame, ¿tiene muchas gatitas rondándole? No, tiene muchos gatitos que lo acechan. ¿Gatitos? Ay, no. No te lo puedo creer. ¿No crees que es una mala noticia? Al contrario, es un verdadero reto. Dicen que cuando una mujer logra seducir a un hombre con una distancia de un tan buenos a dónde. Bueno, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta demora? La fiesta es para hoy, no es para Mariana. ¿Pero, pasarela? Sí, ¿qué? Lo necesita el senador Chavarro, el teléfono. Ah, bueno, voy a contestar en el estudio. Ana María, cuelgue ahí y tan pronto yo conteste. Hola, Flavio. Si viera cómo organizé la fiesta. Tengo casi cincuenta langostas rozagantes esperando ser devoradas. ¿Por qué no se viene ya? Sí, no, no. Mire, es que necesito hablar con usted antes de que llegue el alcalde. ¿Qué? No me he dicho, Flavio. ¿Cómo? ¿Cómo que no va a venir? ¿Por qué? No entiendo por qué no va a ser conveniente que nos vean juntos. Ay, Flavio, no me diga que va a empezar de nuevo con las discriminaciones. Mire, Flavio, escúcheme, usted no va a ser la única figura importante. Le pedí a Ercidia que convenza a su novio para que venga. Sí, 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 sí. Así como, oye, tenemos cuñado. Seguro usted lo conoce. Sí, Jorge Balaguer. Él. Sí, 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 él. Oiga, hermanito, a propósito. ¿Qué cargo está ocupando Balaguer en estos momentos? ¿Cómo? Aló. Aló, Ercidia. Ah, mire, el imbécil de Flavio no vendrá a la recepción. Ay, yo no sé, él. No, 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 no sé qué día nos está pasando, pero ahora dice que no quiere aparecer en público conmigo. Que no nos beneficia. Mire, Ercidia, necesito que me asegure que usted vendrá con Balaguer. Sí, no, es que quiero gente importante en la fiesta. Que el alcalde no vea un panorama desolador. Que no vaya a creer que él es la única estrella en el firmamento. Eso a nadie le conviene, ¿no? No insista, Pascual, iré sola. Le dije a Jorge que me acompañara en lo que hizo. Ay, no te quedes de tus invitados. Y la gente destacadísima, entre ellos tus suegros. Todos palidecen frente al asesor principal del presidente de la nación. Ninguno de mis invitados tiene el poder de poner y quitar ministros. Y a ninguno de ellos llama el presidente para hacerle consultas. Y ninguno de ellos representa el poder detrás del poder. Habías tardado en averiguarlo, ¿no? Bueno, ahora entenderás por qué no es tan sencillo decirle a Jorge que me acompañe. Sí, así sea con el alcalde. Todo el mundo querrá hacerle diarlo, hacerle preguntas, conocerle las intimidades del presidente, tú sabes. Y si, Flavio, que apenas es un senador, considera bien peligroso mostrarse en público contigo, ¿qué decirle a Jorge, por Dios? Porque estoy segura que no se trata de un simple homenaje o de un acto social. ¿Tendrás al alcalde ahí para hacerle una proposición sucia? ¿O para que meta las manos en una licitación? ¡Maldita sea, Ercidia! Ahora todos me abandonan cuando más lo necesito. Claro. Tienen hermano cuando lo necesitan, cuando requieren de dinero. Pero después sí no existe para nada más, ¿no? Bueno, miren, Ercidia, si no viene con él, olvídese de su cheque, de su apartamento. Y olvídese definitivamente que tiene un hermano. Hola. Hola. Vaya, me encanta que me recibas así, elegante y sensual. Me va a ser un placer quitarte ese vestido. Tengo que terminar de bailar, no tengo mucho tiempo. ¿Vas a ir a la recepción? ¿Ya te dije que tengo que hacerlo? Yo no entiendo. Si son hermanos, ¿por qué llevas diferente apellido, ah? Porque somos hijos de diferentes padres. Ay, no me pongas a explicarte eso ahora, ¿sí? ¿Y tu otro hermano, el senador Chavarro? Me imagino que asistirá también, ¿no? Qué buena combinación. Un hermano constructor, el otro senador. Si te cuento las intimidades de mi familia, no es para que te pongan a hacer conjeturas. Además, Flavio no va a ir esta noche. ¿Y tú? ¿Te vas a enamorar? Es muy probable. Así que si pensabas esperarme, creo que es una mala idea. Yo solamente pensaba pasar la noche contigo. Entonces, acompáñame. Sí, pero por favor, tú sabes que no es conveniente. Claro, no es conveniente que la gente empiece a enamorar cosas de los otros dos. Tal vez nunca lo sea. ¿Vas a venir mañana? Bueno, y si voy, ¿me prometes que no voy a ver fotografías? Yo no vine a los periodistas. ¿Y que nos vamos a enamorar solamente dos horas? Quiero que regresemos temprano. En cuanto termine mi trabajo. ¿Qué le parece la recepción que le tengo preparada al alcalde que me hizo? Contraté la serie en el restaurante más elegante de la ciudad. Me decepcioné de que cada mesero fuera tan vistoso como la langosta que van a servir. Muy bien. Pero me gustaría que me explique qué es lo que usted quiere con el alcalde. Aquí hay algo más que relaciones públicas. ¿Está buscando algo con el Estado? ¿Qué es lo que usted quiere? Nadie invita al alcalde de la ciudad a su casa a estos costos simplemente por simpatía o por cariño, don Leonardo. No, desde luego estoy interesado en obtener algunos favores que al alcalde. Tengo entre manos un proyecto grande que requiere de su bendición. Yo no quiero saber nada con el Estado. Especialmente después de todos los problemas que tuvimos con la empresa. Ah, no. No se preocupe, don Leonardo, no. No estoy involucrando a tu voz moradia, no. Mi empresa es la que pone el pecho y yo al pellejo. Pero todos nos vamos a beneficiar. Tranquilo. Confío en mí porque es algo muy sano. Llegó el alcalde. ¿Llegó? Ah, muy bien. Señor alcalde. Señor alcalde, bienvenido. Pascual Mascarella. Ah, sí, Mascarella. Mi suegro, don Leonardo Moravia. Mucho gusto, doctor Moravia. Es un honor tenerlo en mi casa, señor alcalde. El honor es para mí, señora Mascarella. El senador Chavarro no ha hablado mucho de usted. Y a propósito, ¿dónde está el ilustre senador? Me pidió que lo disculpara con usted. Tenía una sesión en el senado y ya sabe usted cómo molesta la prensa cuando no asisten a la plenaria, ¿no? Claro, claro. Tenía muchos deseos de conocerlo, señor Mascarella. Y yo a usted, señor alcalde. Sí, sé que los dos podemos hacer grandes cosas. Señor, ¿está ya lista? Es que no voy a salir. ¿Por qué? Se supone que su padre espera que usted sea en la recepción. Sí, pero es que yo no conozco a nadie. Yo no sé por qué estar ahí, ese no es ninguno. Por eso supongo que sabe que la política actualmente no se hace solo con obras. La imagen es lo que cuenta. Y no importa qué respaldo ideológico tenga el político. El que quiera asumir el camino de la presidencia ni siquiera requiere de una ideología. Requiere de una buena agencia publicitaria. Las campañas para la presidencia no se arman en foros ideológicos, no. Se arman desde las agencias de publicidad. Por eso es mejor contar con una buena agencia que con una buena ideología. ¡Jorge! ¿Cómo le va? ¡Ay, qué pena! No los he presentado. Ercilia Chavarro, directora de Relaciones Públicas de Satélite. Me imagino que conoce a Jorge Balaguer, asesor del presidente. No, 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 que sí. ¿Cómo está, doctor Balaguer? Alcalde. Alcalde, afortunadamente lo encuentro. Me gustaría hablar con usted sobre algunos asuntos que tengo que tratar con el señor presidente en mi próxima reunión con él. Ya tendremos tiempo, alcalde. Buenas noches. Señores. Les presento a mi esposa. Permiso. Que va como en su casa. Porque aquí todo el mundo tiene que sentirse como en su casa. Incluida yo. Vamos. Estar. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.